Ok, chicos, vamos a empezar con la lectura de los sonidos musicales a través de los colores, ¿ok? Hacemos silencio. Ok, Akin, tu turno. Yo. Mi. Sol. Oh, oh. Azul. 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 Ok. Entonces, de nuevo. Do. Do. Mi. Mi. Sol. Sol. Fa. Re. Do. 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 Ta. Muy bien. Bien. Ok, chicos, ahora es el turno de Santiago. 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 Entonces, Santiago, vas a mirar qué color es, bien concentrado, y vas a tocar los ojos, ¿ok? Empezamos. ¡Bravo! Ok. Ahora el turno de guía. Elías, ven. Ok. Vamos. Empezamos. Vamos, vamos a hacer un cambio por aquí. Elías. ¿Estás lista, Laia? ¿Estás lista? Ok, entonces empezamos. ¿Estás lista, Laia? Re, fa, do, sol, mi, todo. Adiós, Adiós, Adiós.